bien amigos un saludo para todos en esta oportunidad quiero comentarles algo que venía pensando y es que las personas me preguntan dónde coloco el stop loss y eso es una respuesta que no se puede dar con un solo sentido aquí hago referencia que el stop siempre va a ir dependiendo del sistema que nosotros estemos utilizando dónde se va a colocar un stop esto sí tiene que ser puntual para cualquier cosa que nosotros hagamos el stop debe de ir el stop debe de ir donde se invalide lo que estemos confirmando así de simple ahí va a ir el stop donde se invalide lo que estemos confirmando y cuando hago referencia a esto hago referencia a que no todos van a entrar por la misma razón al mercado no todos van a salir por la misma razón pero esa razón por la cual ustedes están confirmando su entrada esa es la principal razón por la cual ustedes deben de colocar un stop en ese punto hago referencia por ejemplo a lo siguiente donde se invalida una confirmación por ejemplo muchas personas ingresan con velas de confirmación yo no lo hago con velas de confirmación pero muchas personas si lo hacen entonces por ejemplo si fuéramos a entrar con una vela de confirmación o por ejemplo en este caso aquí hay una entrada en compra con velas de confirmación si yo fuera a entrar ahorita les muestro este ejemplo si yo fuera a entrar en este caso con velas de confirmación fíjense que tendría yo movimiento hacia arriba luego movimiento retroceso la estructura es válida para todos si esta es mi vela de confirmación que cierra por encima ya depende de cada parámetro y de la teoría que cada uno tenga para mí sería esta porque esta no cierra por encima esta no cierra por encima esta si cierra por encima esa sería mi vela de confirmación si yo entro en la vela de confirmación se supone que es porque a partir de ese punto el precio debería de seguir subiendo por lo menos a ganar o por lo menos a liquidar por encima de estos máximos recuerden que el precio siempre distribuye por encima de máximos y por debajo de mínimos entonces para mí no tiene sentido que yo ponga un stop debajo del último mínimo porque porque si la razón por la cual estoy entrando al mercado es la vela de confirmación entonces el stop mío debería de ir abajo de la de esa misma vela o de la anterior no es más así yo maximizo la relación riesgo adeficio en caso de que yo lo coloque por ejemplo una muy buena opción es colocarlo al 110 del fibonacci de esa vela yo puedo hacer aquí en el fivo puedo estirar un poquito el fibonacci para que me quede un poquito más acá y miren el 110 del fibonacci de esa vela o sea ya depende como les digo es de cómo quieren ustedes trabajar o al 127 pero realmente es donde me invalida saber si ya esa vela es completamente superada hacia abajo pues hombre ya no tiene sentido que yo lo utilizado como vela de confirmación otras personas por ejemplo utilizan el fibonacci entonces el fibonacci por ejemplo en este caso si yo voy a trazar del punto bajo al punto alto del fibo y voy a entrar en la zona del 61.8 pues mi stop debería de ir entrar en 61.8 mi stop debería de ir debajo del 78 porque ya es el siguiente nivel y profit a menos 27 si lo estoy haciendo con fibonacci si ahora si lo estoy haciendo con una entrada en el 78 en este caso la entrada no se hubiera ejecutado me entienden entonces siempre debemos de poner el stop es donde invalide por ejemplo hay personas que ven una zona de rango si o en una zona de soporte en este caso y entonces lo que hacen esto para mí está mal pero es para la explicación si van a hacer la entrada pues protejan su stop loss por debajo de la zona de soporte protejan su stop loss por encima de la zona de resistencia protejan su stop loss dependiendo del parámetro que ustedes estén utilizando protejan su stop loss donde se invalide la confirmación ahí es donde debe estar el stop loss por ejemplo las personas que usan order blocks si el precio supera ese order block pues ya no tiene sentido ahí debió haber ido su stop loss en este caso vamos a este caso en particular una entrada del día de hoy yo estoy observando un movimiento alcista me dejo un order block del marco de tiempo de 15 minutos me voy a 5 minutos y observo un order block del marco de tiempo de 5 minutos si y luego me voy a un minuto y observo el order block de un minuto en este caso al tener este order block de un minuto ese es mi punto de entrada aquí es donde yo entro al mercado en ese order block es ese order block es mi punto de confirmación mi punto de validación que hago yo coloco el stop loss ustedes pueden ver aquí un stop loss como hago para que esto no se me quede tan largo ya lo traigo un poquito yo tengo un stop loss en este caso de 7.5 pips pero el stop iba aquí iba aquí a este punto en 5 pips ¿por qué? porque ese es el punto mínimo yo ya sé que si en ese precio el punto mínimo pasa de aquí pues ya va a ser completamente inválido todo lo que yo estoy utilizando el order block ya ha sido violentado el punto mínimo ha sido violentado todo ha sido violentado entonces ¿por qué lo largo un poquito más? porque yo tengo en cuenta el spread en este caso al ser el libra dólar tiene una uno y medio o uno punto y pico yo le puse 7 pips de stop loss ¿por qué? porque 5 más 2 del spread ahí me da el espacio para que no me vaya a sacar en caso de que vaya hasta la profundidad y fíjense lo que pasó el precio en este momento ya se está acercando a la zona de profit por acá tengo el euro neozelandés con una entrada muy similar si venimos y revisamos mi stop era en este order block un order block de un minuto fíjense aquí tenemos el order block de un minuto clarito aquí está y el stop al final de ese order block en este caso tenemos un stop de 9 puntos o de 9 pips y el precio corre a favor entonces por ejemplo vamos a AUDECAT AUDECAT es una posición que en este momento está corriendo ¿sí? y fíjense mi confirmación está en el order block de 5 minutos voy un minuto ya no me acuerdo aquí de un minuto vamos a revisarlo rápidamente aquí está el order block de un minuto entonces al finalizar ese order block yo pongo mi stop y le doy un poquito más de alargue ¿para qué? para revisarlo del spread vamos a ver si aquí ya me lo muestra en este momento eran 10 pips y yo lo alargo otros 2 por el spread ¿ven? entonces al final la relación riesgo-beneficio se reduce un poquito ahí pero lo que ustedes deben de tratar de hacer es maximizar la relación riesgo-beneficio Libra Franco por ejemplo estaba yo esperando que el precio tocara no toco finalmente quito y no pasa absolutamente nada las órdenes quedan pendientes y no pasa absolutamente nada entonces siempre lo que yo digo es revisen la confirmación por la cual ustedes están entrando al mercado y ya dependiendo de esa confirmación ahí es donde tienen que ponerse stop loss donde se les invalide por completo el parámetro de confirmación por el cual ustedes están entrando al mercado es así de simple donde se les invalide el parámetro de confirmación bueno ya lo borré pero ahí está aquí les dejo unos buenos ejemplos de lo que pueden hacer pueden haber confirmaciones por order block pueden haber por soporte resistencia por líneas de tendencia por fractalidad por Fibonacci las confirmaciones que ustedes quieran y si lo están haciendo con indicadores entonces en donde su indicador quede completamente invalidado si es un indicador que le marca flechitas verdes pues entonces cuando quite la flecha verde cuando cambie la barra verde a la barra roja yo que sé infinitos indicadores que hay es cuando se les invalide en el punto donde se invalide lo que ustedes están haciendo ahí es donde deben de tener el stop loss listo ya saben no coloquen mal el stop loss denle siempre el espacio para que el spread no los vaya a sacar recuerden que en promedio es uno o dos pips de spread pares que tienen muchísima más carga de spread como el Libraude y cosas así pues traten de evitarlo en su operativa para que no vayan a tener ese tipo de problemas suscríbete al canal si te gusta este contenido y si quieres seguir aprendiendo de todo lo que nosotros estamos montando suscríbete y compártelo para que más personas puedan aprender completamente gratis toda esta información para nosotros es un honor poderse las compartir a ustedes y nos vemos en una próxima Andrés Muñiga de TACRE chau chau